No me voy a decir lo que tengo preparado Es un juego dirigido y se llama congelado Cuando digas esa palabra, tú tendrás que parar Si te mueves solo un poco, te tendrás que respirar Yo lo puedo decir en cualquier momento Quis estar muy atento para ser tan contento y congelado ¡Ah! 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 ¡Ah!